Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Los dueños de una casa móvil en Colorado Springs no podrán regresar a casa tras un incendio. Ocurrió después de la media noche en el Holiday Village Mobile Home Park cerca de la calle Fillmore. Afortunadamente no había nadie en casa, la causa sigue bajo investigación. Y la ciudad de Colorado Springs ha recibido 350 reclamos de personas cuyos autos han sido dañados por los baches. Pero la ciudad no ha pagado ninguno, está protegida bajo la inmunidad gobernamental. El año pasado la ciudad recibió menos reclamos y pagó uno o dos. Amigos, gracias por acompañarnos, siga disfrutando de su programación. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero. ¡Alaro más! ¡Alaro más! Gracias.